Paz y bien, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Este es el programa La Voz Eremita, una iniciativa sanando corazones y de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Os habla la hermana Consuelo de Jesús desde el Eremitorio El Pobre de Asís, en Cantabria, España, deseándoos las más ricas bendiciones del Señor. El tema que voy a tratar hoy sirve de introducción al que compartiré con vosotros, si Dios lo permite, dentro de 15 días, en el que voy a contaros mi experiencia personal relacionada con estos textos bíblicos. Empiezo leyéndoos Mateo capítulo 6 versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús no nos prohíbe economizar y ser previsores para asegurar nuestro futuro. Lo que le desagrada es vernos vivir estresados, preocupados, inquietos e incluso sufriendo ataques de ansiedad, pues este comportamiento demuestra la falta de confianza que tenemos en su providencia. Hace años en Holanda vivía una viuda que tenía varios hijos. Eran tan pobres que un día ni siquiera le quedaba un pedacito de pan para dar a sus hijos. Entonces los reunió a su alrededor y arrodillándose se puso a orar a Dios pidiéndole que si era su voluntad les consiguiese alimento. Cuando acabaron de orar, el pequeño Mario abrió la puerta de la calle. ¿Por qué abriste la puerta? le preguntó la madre. Él contestó. La Biblia nos cuenta cómo Elías fue alimentado por los cuervos. Abrí la puerta para que ellos vengan a alimentarnos. Mientras el muchacho hablaba, un hombre que pasaba en ese momento por delante de la casa alcanzó a oír lo que Mario le decía a su madre y, conmovido por la fe del niño, le llamó y le dijo, ven conmigo, yo te daré de comer. Lo llevó a su casa y le entregó suficiente comida para toda su familia. Esa noche ninguno tuvo que irse a la cama con hambre e incluso sobró comida para varios días. Mario y su madre supieron que Dios había oído su oración y los había dado aquello que necesitaban. En Mateo capítulo 6 versículo 26 Jesús nos manda observar las aves del cielo que él mismo alimenta. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si los pájaros pudieran opinar, ¿qué creéis que pensarían de nosotros? Yo me imagino una conversación entre una golondrina y un canario. Me gustaría saber por qué los hombres viven estresados corriendo siempre de un lado para otro, a lo que el canario respondería. Después de llevar algún tiempo observándoles, he llegado a la conclusión de que a ellos les falta el buen padre celestial que cuida de ti y de mí. Estoy segura de que esta es la impresión que damos al resto de la creación. ¿Crees que las flores o la hierba nos tienen envidia? Leamos en Mateo capítulo 6 versículo 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Como veis, el canario estaba equivocado en una cosa. El Dios que cuida de él y de las flores y de la hierba, etcétera, también cuida de nosotros. El problema está en que nos creemos tan prepotentes, inteligentes, que queremos valernos por nuestros propios medios. Y lo único que logramos es complicarnos la vida, cuando sería mucho más sencillo seguir el consejo que Dios nos da en Mateo capítulo 6 versículo 31 y 32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Pero Dios no responde sólo cuando necesitamos alimento y ropa. Él también responde a nuestras oraciones cuando estamos en peligro o nos metemos en dificultades. Todo esto lo sabemos y conocemos de memoria estos textos, pero ¿qué podemos hacer si a pesar de todo no conseguimos vencer esa ansiedad que no nos deja vivir? En primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 encontramos la respuesta. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. A continuación os invito a reflexionar acerca de los peligros que conlleva el afanarnos por las cosas de esta vida y los consejos que Dios nos da para que recapacitemos y le pongamos en primer lugar. Vamos a ver lo que nos dice Jesús en la parábola del sembrador. En Mateo capítulo 13 versículo 22. El trigo que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En Lucas capítulo 21 versículo 34 leemos, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. El apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo capítulo versículo 6 capítulo 6 versículo del 6 al 12 nos exhortan estos términos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Termino esta reflexión leyendo Filipenses capítulo 4 versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que así sea. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Nos mire benignamente y nos conceda la paz. Amén.